Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy genial, súper contenta de estar otro domingo más aquí con todos vosotros y en el vídeo de hoy lo que os traigo son mis productos favoritos de todo el año, del año 2016 así que para que no se haga muy largo el vídeo porque tengo unos cuantos, vamos a empezar En este vídeo vamos a hablar tanto de productos favoritos de maquillaje como de productos de cosmética lo que incluye cremas, productos para el cabello y demás Así que nada, vamos a empezar y vamos a empezar con los productos de maquillaje Bueno, pues la verdad que lo que tenía pensado hacer con los productos de maquillaje era elegir un producto favorito por cada categoría, es decir, elegir un producto favorito para base de maquillaje un producto favorito para corrector, un producto favorito para no sé qué pero la verdad es que no tenía un producto favorito que dijese, uy me encanta de cada categoría y lo que he hecho ha sido seleccionar los productos favoritos, favoritos, favoritísimos de las categorías que sean, pero solo vais a ver en este vídeo mis productos favoritos, favoritos, favoritísimos Así que en esa línea vamos a empezar con dos productos que me gustan muchísimo y es este cómodo aquí, estaréis cansadísimas de verlo por Youtube pero la verdad que a mí me encantan Hablo de tanto la base de maquillaje como el corrector Born This Way de Too Faced Por un lado aporta muchísima cobertura y es muy muy cremoso Otra de las cosas positivas es que apenas hace pliegues debajo del ojo No voy a deciros que no hace ningún tipo de pliegue porque es mentira A mí, no sé vosotras cuando todas las chicas dicen Esto no me hace pliegues, esto no me hace pliegues Es que a mí me los hacen, entonces no os voy a mentir Es verdad que me hace muchísimos menos pliegues que otros correctores pero aún así es inevitable, me hace pliegues De todas maneras eso no impide que tanto por su cobertura como por su cremosidad sean un producto favorito, favorito, favoritísimo de este año Por otro lado tenemos la base de maquillaje de la misma gama La gama Born This Way La he probado desde agosto, septiembre más o menos Me encanta ¿Por qué me gusta mucho? Pues tiene una cobertura media alta Modulable de media alta, vamos a decir Con una sola capa la cobertura va a ser media Queda tan tan natural el efecto Es tan natural, de verdad Que merece la pena Cubre perfectamente todo tipo de imperfecciones Granos, rojeces Además algo súper positivo de esta base de maquillaje es que se trabaja muy bien Tanto con una esponjita tipo Beauty Blender Como con una brocha Vamos a ser capaces de trabajar muy muy bien esta base de maquillaje Y que el efecto quede como os digo Totalmente natural Lo que para mi es fundamental cuando hablamos de una base de maquillaje Así que si estáis pensando en compraros una base de maquillaje nueva O queréis probar alguna base de maquillaje Y no lo habéis hecho con esta Por favor probadla Otro de los productos favoritos, favoritísimos del 2016 Es este producto de aquí Que es el Bobby Brown Retouching One No es ni un corrector Ni una base de maquillaje Y diréis entonces ¿Para qué nos lo nombras? Os voy a contar el uso que yo le doy Y es que normalmente me gusta tapar Como a todas creo Por un lado las cicatrices de los granitos y los granitos Y por otro lado las rojeces en la piel Ahora mismo con el frío que hace en Ginebra Cuando me paso mucho tiempo fuera de casa El maquillaje se me suele ir en la zona de la nariz Tanto la punta de la nariz Como los alerones Estos de aquí Y los tengo muy rojos Esto lo que hace Va a ser cubrir Esa rojez que tengo por los lados de la nariz Y además va como a alisar esa zona Dar una sensación de perfección En la zona Que es alucinante Lo llevo en el bolso Y me encanta Ya os digo que me gusta muchísimo Otro de los productos que me ha gustado un montón Y este es porque tiene un doble uso O a mi me lo parece Este colorete de NYX Que es el Lady Light Y es un Baked Blush ¿Por qué me gusta tanto este producto? Bueno pues ahora sobre todo que tengo el niño Como siempre maquillándome con mucha prisa En este producto lo que consigo es un doble efecto Es decir Consigo tener un colorete y un iluminador a la vez Colorete ¿Por qué? Porque aporta un tono rosado Y un iluminador Pues porque deja ese halo De luminosidad en la piel Que tanto nos gusta Tiene una pigmentación media Si buscáis un producto de este estilo Que os dé un poquito de color en las mejillas Y que además os las ilumine Esta gama de Baked Blush Son perfectas Y este en el color Lady Light Todavía más Otro producto que no puedo dejar de nombrar Y que nombro todos los años Y que ya habéis visto en alguno de mis vídeos de favoritos Es el eyeliner Blacker de Marc Jacobs Me parece el mejor eyeliner del mundo Y creerme He probado un montón ¿Por qué me gusta este? Pues bien A pesar de que llevo tanto tiempo utilizando eyeliner Sigo siendo un poco pato a la hora de aplicarlo Y este tiene la aplicación perfecta Es súper fácil Y es un color verdaderamente negro Es negro potente No es de esto que se va quedando gris No, no Este es negro potente Y se queda así durante todo el día Aunque no utilice una prebase Un primer de ojos debajo Además Como os digo Se queda fijo durante todo el día No se borra Ni de broma No es ni mate Ni brillante Es como En el medio No sé, de verdad Si utilizáis un eyeliner a diario Y estáis buscando uno que os guste Invertid en este Porque os prometo que merece la pena Otro de los productos Que también me gusta un montón Es este de aquí Es el Velvet Lip Glide de Nars En el tono Bound Es el que llevo ahora mismo en los labios Y me encanta Porque me gusta Por muchísimas cosas Primero el color Me encanta el color Me parece súper bonito Es como un rosa Oscuro Nude Topo No sé Es un color Súper bonito Para esta época del año Sobre todo a las que Como a mí No me termina de convencer Cómo me quedan los labios Ahí súper potentes Siempre suelo optar Por colores De este estilo Este como os digo Me encanta Luego la aplicación Es súper fácil Muchas veces Ni siquiera necesito Verme en el espejo Y me la aplico así Otra de las cosas Es la hidratación Ahora soy muy pesada Con el frío Pero es que hace muchísimo frío Os lo prometo Hidrata muy bien los labios La duración No es un labial fijo Evidentemente Pero dura Bastante bastante En los labios Además Otra de las cosas Que me gusta Es que No es ni un pintalabios Ni un gloss Es como En el medio Además el packaging Es precioso Otro producto Que no sé Si os he hablado De él En algún Un momento Este iluminador De NYX De la gama Born to Glow En el color Y 02 Glam No me gusta Tanto usarlo Como iluminador En las mejillas Y tal y cual Sino que algo Que estoy haciendo Últimamente Es mezclarlo Con la base De maquillaje Para que quede Ese efecto Glow Que tan de moda Está Y llevo haciéndolo Unos meses Y me encanta El resultado Otro producto Y que tal vez Os debería haber Enseñado Al principio del vídeo Porque es Es un primer Es este de aquí Es de Kerlen Es un poquito Caro para mi gusto Pero Me apetecía probarlo Es un primer Con perlitas rosas Que lo que hace Cuando presionas el pump Es que esas perlitas Explotan Y obtienes pues Un fluido Tipo crema ¿Cuál es el efecto? El efecto es Que consigues Como muchísima luminosidad En la piel Es aplicarme esto Y de verdad Que noto esa mejoría Noto como Mi cara Adquiere un poquito Más de brillo Me encanta Porque da un efecto De buena cara Y naturalidad Increíble Así que Sé que es un poquito Caro Pero si realmente Buscáis un producto Que aporte esa luminosidad De verdad que funciona Otro producto Que también No puedo dejar de nombrar Es el Goof Proof Brow Pencil De Benefit Al igual que para aplicar El eyeliner Para hacerme las cejas Soy un verdadero pato Soy un desastre Y este producto Es súper fácil de utilizar Creo que lo he nombrado En algún vídeo de favoritos Por un lado Tiene un Cupillón Y por otro lado Tiene el producto En sí Que es retractable Y me gusta muchísimo Porque es bastante Grueso Y eso hace que sea Muy fácil Para rellenar Los huecos Que tenemos en la ceja Además De forma de diamante Entonces por un lado Es grueso Y por el otro Es muy finito Con lo cual Para definir El alto Y el bajo De las cejas Viene súper bien Y tiene un marrón Perfecto Para mi color De cejas Y no sé De verdad Súper recomendable También Otro de los productos Que me encanta Me encanta Me encanta Es este lápiz De ojos De L'Oreal Es el color Rich Le Smokey Por un lado El lápiz En sí Y por el otro Lado viene con esta Esponjita Para difuminar Y los días Que no me hago eyeliner Sí que utilizo El lápiz Para delinear Un poco Tanto la línea De las pestañas Como la línea De agua De debajo Para darle Un poquito De profundidad Al ojo Ahorita muchísimo 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 El color Porque es marrón No aporta Tanta dureza En la mirada Como el negro Pero aún así Nos ayuda A definirlo Aguanta muchísimo Y hacer un lápiz De ojos No es lo típico Que se me queda Aquí marcado Debido a la grasa Que tengo En el párpado Y no sé Funciona súper bien Otro producto Que también Me encanta Es esta paleta De Tania Burr Viene con Cuatro sombras De ojos diferentes Y vienen estos Tonos marrones Tan bonitos Yo soy súper fan De los tonos marrones Para los ojos Es una paleta Muy muy útil Porque tienes Este tono de aquí Que también sirve Para las cejas Y no tienes que cargar Con tantos productos Este de aquí Es un tono Más clarito Es un iluminador Y creo que queda genial No sé Creo que con esta paleta Puedes crear Looks tanto de días Como Tanto de día Como de noche Y ese es uno de los motivos Por los que me gusta tanto Su versatilidad La calidad de las sombras Es espectacular Son súper pigmentadas Duran muchísimo En el párpado Incluso Sin utilizar una prebase De ojos El precio de esta paleta Es buenísimo Creo que Cuesta como No sé Unos 10 euros O algo así Ya los dos últimos Productos de maquillaje Son por un lado La máscara de pestañas Baby Doll De Yves Saint Laurent Es de las pocas Máscaras de pestañas Que me aguanta El rizo De la pestaña Durante todo el día No me riza mucho La pestaña Necesito Utilizar un rizador antes Pero sí Que me aguanta muchísimo El rizo Además Aporta longitud No mucho volumen Es verdad Pero lo suficiente Lo que yo creo Que necesito Y la recomiendo Muchísimo Además Es súper fácil De aplicar Este es el cupillón No sé si lo veis Y me gusta Muy, muy Mucho Y ya por último En cuanto a maquillaje Esta paleta De aquí Colourpop Collection Face Palette De la marca Becla Becla Que hace Con Jacqueline Hill Que si no lo sabéis Es una youtuber Americana Como es De Espectacular Esta paleta Es una paleta De rostro No es de ojos De un lado Tenemos Estos dos de aquí Que son iluminadores Este es el conocidísimo Champagne Pop Iluminador Espectacular Tiene muchísima pigmentación Y realmente Se nota Que llevas iluminador Con un poquito De nada Que te eches Luego viene Este otro iluminador Que es el Gold Pop Que también es Muy, muy bonito Este es un tono Más champagne Tiene un halo Eso, un color champagne Mientras que este Es más dorado Pero igualmente Tiene muchísima pigmentación Y también se nota Que llevas iluminador No es algo discretito No, no O sea, es algo Que realmente se nota Por otro lado Los dos coloretes También Una pigmentación Espectacular Tiene este color Que también Es un colorete O eso pone aquí Que se llama El Almond Blush Pero que yo lo utilizo Como bronceador Muchísimas veces Porque creo que Tiene un color amarronado Que perfectamente sirve Para darnos un tono Bronceado en la piel Y es que Todos los colores Son preciosos Todos los colores Tienen muchísima pigmentación Todos los colores Son buenísimos Es que Me encanta esta paleta Bueno, ya pasando A la categoría De productos de belleza O de cosmética En general Quiero hablaros De un, dos, tres, cuatro Cinco productos El único producto Que tengo De cuidado facial O de rostro Es esta crema De aquí Que es la Daywear De Stilaude Y esta es para pieles Mixtas Aporta La hidratación Justa Que mi piel Necesita Sin resultar Demasiado Grasa Porque es verdad Que yo tengo La piel mixta Pero con tendencia De grasa Sobre todo En la zona T Y no aporta Ningún tipo De grasa A esta zona Sino que Es perfecta Me gusta muchísimo Y de verdad Os la recomiendo Es que últimamente Se me ha ido La pinza Con el pelo Siempre he sido Como super pasota Con el pelo En plan De pues Me lo daba Todos los días Con cualquier shampoo Con A veces le he hecho Acondicionador A veces no La mascarilla Paso de ella Si que Compraba productos Que podían Ser buenos Para mi pelo Pero no terminaba De verme un pelo Especialmente bonito Tampoco es que ahora Me lo vea espectacular Pero si que creo Que me ha mejorado Un poco Os debo la vida A todas las que me habéis hecho La recomendación De esta marca Y cual es esta marca La marca Clorale Nunca la había probado O si la había probado No lo recuerdo Pero estoy Muy muy sorprendida Por un lado Este es el shampoo Con el que me lavo El pelo Es un shampoo A la pulpa De No me sale el nombre Es que es tan francés No me sale el nombre En castellano Pero os lo dejo por aquí Un shampoo De uso frecuente Para cabellos Normales Con tendencia A engrasarse Fácilmente Y creo que este Es mi caso Es decir No tengo el pelo graso Pero si que tengo Un pelo Que se engrasa Fácilmente Es un shampoo Que es súper natural Es decir No tiene ningún tipo De De Producto artificial Que pueda dañar Nuestro pelo La verdad que no soy Una experta en eso Pero me parece Un producto Espectacular Hace que mi pelo Aguante limpio Durante Eso Dos Tres días Cuatro Y funciona Súper 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 Bien Por otro lado Los días Que me noto El pelo un poco Más Graso Y que igual No quiero Lavármelo Porque como os digo Estoy haciendo el ejercicio El ejercicio De lavármelo Dos veces en semana Utilizo El shampoo En seco No es de la misma gama Este es de leche De avena Pero es que funciona Fenomenal Es para todo tipo De cabellos Me gusta muchísimo Porque he probado Varios tipos De shampoo En seco Y este me gusta Porque por un lado No te deja El pelo blanco De esto que tienes que estar Ahí frota Que frota Para que se vaya Ese halo blanquecino Sino que te lo echas A la distancia recomendada Lo masajeas un poquito Y lo poco blanco Que se podía ver Se va Y por otro lado Por lo que más me gusta Es porque no te deja Esa textura pegajosa En el pelo Que parece que llevas Ahí como Laca O yo no sé qué Que me pasa con el de Ozzy Por ejemplo Es que no me gusta nada Ese shampoo en seco Este es que es Una maravilla Os lo prometo Deja el pelo Pues como si No te hubieses echado Shampoo en seco Como si no hubieses Hecho nada Es que os lo recomiendo Mucho, 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 mucho Muchísimo Por otro lado Y los dos favoritos Favoritísimos Para el pelo Son dos aceites Por un lado Tengo este De L'Oreal Del que os he hablado Ya muchas veces O alguna vez Estoy convencida Que os he hablado De él Aporta muchísimo brillo Y además ayuda A desenredar el pelo También ayuda mucho A sellar las puntas Y me encanta Y por otro lado Tengo este otro De aquí Que es de la marca Nuxe Usa un poco Con la misma finalidad Que este Pero este no desenreda También Sino que Ayuda a aportar brillo Aporta mucho más brillo A este producto Que este Y hidrata la punta Y sella la punta No ayuda también A desenredar Como os digo Como el de L'Oreal Eso sí Algo súper positivo De este aceite Es que es un aceite ¿Cómo lo llaman? Multifunción Sirve para la cara Para el cuerpo Para el pelo Así que si nos vamos De viaje Y queremos llevarnos Un solo producto Porque llevamos La típica maleta pequeña Este es el elegido Además viene En un bote De 50 ml Y de verdad Que esto Necesitas una gotita De nada Y da muchísima hidratación Tanto al pelo Como al cuerpo Bueno pues esto ha sido Todo por el vídeo de hoy Espero que no se haya hecho Muy muy largo Espero que os haya gustado Dejarme en los comentarios Cuáles son vuestros Productos favoritos De 2016 Y nada Nos vemos la semana que viene En un nuevo vídeo Muchos, muchos, muchos Muchos besos Mua